Esta es una noticia de última hora. Noticia de última hora, Mario José Cálix Hernández, alias Cubreta, se declara inocente, no culpable. Vemos actualización, juez dice, ¿cómo se declara? Abogado defensor, en este momento no culpable. Excluya el tiempo durante 90 días para discutir la disposición previa al juicio. El juez responde el 9 de enero, entonces se aplaza la audiencia. Repetimos, Mario Cálix, alias Cubreta, exalcalde de Lempira, se declara no culpable y se suspende la audiencia. Se aplaza la audiencia para el próximo 9 de enero. Repetimos, Mario José Clarice Cálix se declara no culpable, por lo que el juez ha determinado que se suspende la audiencia el 9 de enero próximo, al año 2025. Así lo ha determinado el juez Kevin Castel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.